¡Hola a todos! Bienvenidos a un nuevo video. En el video de hoy vamos directo a punto. Vamos a hacer, le voy a mostrar las cositas de Navidad que he comprado para decorar mi casa. No son muchas, pero sí son una cuenta. Y las otras no se las voy a mostrar porque es una sorpresa cuando le vaya a enseñar cómo decoré mi casa para Navidad. Pero esto es más o menos una idea de lo que voy a hacer. Y antes de mostrarles lo que he comprado de Navidad para mi casa, por favor regálenme un like, suscríbanse a este canal. Y regálenme o déjenme un comentario en la cajita de comentarios. De qué color van a decorar su casa para Navidad este año. Ya sea rojo o verde, color oro rosa con dorado, azul con color rosa, azul con color oro, lo que sea. Así que déjenlo en la cajita de comentarios. Y si desean seguirme en Instagram, les voy a dejar el link ahí abajo. Y pónganme fotos de su decoración de algo de Navidad para yo coger la idea para mi casa. Así que continuamos con este video. Esto es de dólar general. Y esto fue lo que busqué, lo que encontré en dólar general. Primero cogí estas cerecitas con pinos que valían un dólar. Traen tres. Todavía no sé para qué la voy a usar. Tengo un par de ideas, pero tengo que generarla. O sea, la cogí para ver qué invento. Trae tres y valió un dólar. Los siguientes son pinos pequeños que tienen como nieve por arriba. Valen un dólar. Traen uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Traen nueve. Y esto sí lo cogí para el arbolito del cuarto de mis chicos. Voy a poner un arbolito chiquito en el cuarto de ellos. Y esto lo cogí para ellos, para el arbolito de ellos. Y tal vez la otra cosa, también la voy a poner un arbolito. No estoy seguro. Cintas o lazos. No lo quiero hacer. Ok, so. Cogí esta blanca porque voy a hacer corona. Todavía no sé cómo la voy a hacer. So, cogí varios diferentes. A ver, cómo termino haciéndolo. So, cogí esta que es blanca. Como un blanco hueso. Me encanta, es bonito. Esta estaba en la sección de Día de Acción de Gracia de Transkilling. O sea, de otoño. Dos dólares. Esta. Un dólar. Que es como roja con color cremita. Esta que dice Noel. Merry Christmas. Y todas esas cosas. Esta otra de la misma de la otra que vale dos dólares. De la blanca. Esta también vale dos dólares. También tomé nieve. Nieve falsa. La nieve vale uno con setenta y cinco. Mami. Mami. Este camioncito que es bien famoso en Navidad. Con el arbolito. Y vale un dólar. Puedo decir que el de los dólares está más bonito que este. Pero... Pero... Ay, se falta un dólar. Ría. También escogí cera para mi... Mi maquinita caliente. Ah, no. Del olor pumpkin pecan. Huele como a vainilla con canela y pumpkin y calabaza. Estos olores me encantan para esta temporada. Y esa bulla es una ambulancia que estoy usando para mi casa. Trae tres. Y vale un dólar. Y esta otra vela, que es un camioncito de lo que siempre tiene en Navidad. Me encantó porque cuando se acabe la vela, que huele a vainilla, huele bien rica. Puedo poner como un arbolito pequeño aquí y como pegarlo y se va a ver bien lindo. Pero ya. Este camioncito costó seis dólares. Y es de... De vidrio, de cerámica. Ya. Y huele bien rica. Otro. Del olor maple pecan waffle. Para mí todito huelen a canela con... Con vainilla. Y con azúcar frita. La mejor explicación del mundo. ¿Qué más? ¿Qué más de Dural General? Oh, ok. Oh, my goodness. Y también cogí, encontré dos placemats. Para la mesa. Alexa, place mats in Spanish. Alexa, place mats in Spanish. Matt's original mix by Deadmau5, starting now on Amazon Music. Alexa, stop. Alexa, can you translate placemats in Spanish? Placemats in Spanish. Placemats in Spanish is... Manteles individuales. Manteles individuales. Manteles para las mesas, ¿vale? Cada uno por dos dólares. Solamente escogí dos. Porque no lo voy a poner exactamente en mi mesa de comer. Pero, si no, como en la mesa de la sala, voy a poner, ah, no, la decoración. Ya, se ven bonitos. Se ven como una nieve. Pero roja. Y brillosa. Eso tengo que ponerlo en algo flat. En algo plano. Para que se pongan plano. Porque están vueltas un disparate. So, eso, eso vale dos dólares cada uno. Esto es todo de dólar general. Y continuamos con Mycos. Yes, fui a Mycos. En Mycos, todo de Navidad, ahora, está a un 50%, 50% de descuento, 40% de descuento y 30% de descuento. También puedes usar el cupón que tienen en línea de 50% también. En las cosas de Navidad. Solamente. So, las velas, velones, lo tienen a 3 por 9 dólares. Y creo que está súper bien. Porque quiere decir que cada uno salió a 3 dólares. Y usualmente, estos velones son bien caros. Son de la marca Ashland. Y son bien caros porque huelen bien rico. Y el olor dura mucho, ¿no? Como muchos velones que tú lo prendes, huele un ching y se va de una vez, ¿no? Esto huele de vela. Y este es del olor Pomegrate Gratney. De la manzana china. Así que yo la conozco, la manzana china. Este es el olor a eso. Y huele bien rico. Para mí, huele como a... Como a... No, como a cereza con canela y vainilla. Yeah. Eso es lo que huele para mí. O sea, ya. Y este, de ese sabor. También este de galletitas. Dicen ellos. Pero para mí huele a vainilla. A vainilla solamente. Esos olores así suaves de canela y vainilla me encantan. Yo siempre escojo cosas así. Hasta cuando no estamos en... En... En esta temporada. Mi mejor temporada del mundo. Diga, mi temporada favorita. Y este dice que huele a chocolate de navidad con picante, cosas así, café. Y para mí huele a... Y para mí huele a... Canela con vainilla, manzana, azúcar prieta. Me encanta ese olor. Este es que voy a poner en la sala. Porque ese olor me encanta para la sala. Como a arbolito. Como a algo de navidad. Pero el verdadero. A pino huele. Yeah. Esa es la mejor explicación. Pero ya cogí tres. Que son a 3 por 9. Y este también con el cupón. Puedes usar el 50% porque son de la colección de navidad. Ok. Ahora voy a ponerte aquí. Ok. Ok. Lo que cogí, Michael, fue este... Este garland. Este garland. Alexa. ¿Puedes traducir garland en español? Garland. En español. Guirnalda. Guirnarda. Yo encontré este guirnarda en Mycos. Es bien larga. Es de 9 pies. Y originalmente cuesta 20 dólares. Pero como tenía el descuento de 50% solamente salió en 10. Y tiene esos pequeños pinos. Yo la cogí sin luz. Como se iba diciendo, yo la escogí sin luz. Tenía con luz también, con pequeños bombillitos. Pero yo la quería sin luz porque yo le quiero poner los míos. Y blanco. Y lo que tenía eran colores como amarillos. ¿Qué es mi mami? Ya es rojo. Lo próximo que cogí en Mycos es esta cinta. Esta es como de checker. Como se me olvidó checkers ahora mismo. Pero me encanta. So creo que la corona la voy a hacer, no sé. Tal vez haga como dos coronas de esta y la otra de otro. I don't know. Pero esta es un valor de 15 dólares. Y me salió por 7.50. Y es grande. Y trae mucho. Dice que son 75 pies. Yeah. Creo que este es un buen, un buen tratio. Un negocio. O sea, lo próximo de Mycos fue estas cerecitas. Que esta la voy a poner en mi baño. Eso ya. Y esta va a dieron dos pesos o me salieron por uno. O sea, nada más. ¿Son dos pesos las dos? Sí. Sí, son 10. Good. Y lo último que agarré en Mycos fue esta cinta que es para poner a la pared. Es buena para pegar cosas en la pared. So, como para pegar las decoraciones que quiero poner en las paredes. Esta es perfecta. Ya la he usado antes. He usado de la otra, de las que venden en Dollar Tree. El Glue Dot. Pero esas no me sirven. Porque esas se despegan de una vez. Esta dura mucho tiempo en la pared. Y no se despegan. Hasta que tú mismo la quité. La quité. Es también doble cara. Pero yo solamente... No les quito el papelito de arriba. Porque yo solamente uso la parte... Un solo lado. O sea, eso es este. Me encanta. Y es de la marca Scotch. Y no me recuerdo el valor de esto. Pero creo que eran 7 dólares. Y algo. Y dice que puede aguantar hasta 40 libras. O sea, agarrando algo en la pared. O sea, ya. Soy bien buena. Me encanta. O sea, eso fue todo de Marcos. Marcos, ahora continuamos con el Dollar Tree. Es este chiquito. El Dollar Tree tiene estas miniaturas de árbol de Navidad. Y yo cogí una. Trae dos. Trae dos. O sea, yo estoy pensando ponerlo como en el baño. Como en lo pequeño shelf que yo tengo en el baño. So, ya. Me pica la mano. Dios mío. Dinero, dinero, dinero. Mami. Sí. A ver. So, lo próximo que agarré en Dollar Tree. Son estos dos hombrecitos. Ay, qué onda. No está pintada. A ver, no lo pintaron mal. Mira. Si se puede ver. I don't know. Anyways. Estos dos hombrecitos. Como van a estar así de frente. Nadie le va a ver de atrás. Aunque no se ve mucho. Solamente que lo pintaron como mal. Y lo atollaron un poco al pobre. Pero. Ya. So. Este es otro hombrecito. Ay. Y todavía no sé dónde lo voy a poner. Pero en algún lugar. Lo voy a poner. Y no tengo que decir que valió un peso. Porque sabemos que era Dollar Tree. Y que todo el Dollar Tree valió un dólar. Aunque Dollar Dollar. Y ahora. Se va a tomar. Más. Ok. So. Lo próximo de Dollar Tree. Es. El camioncito. Muy famoso. De Navidad. Que dice Merry Christmas. Y ya. También cogí este cuadro. Que dice Jingle All The Way. También agarré este. Estas campanitas. Para ponérsela al arbolito. El cuadro. De Blue Speakers. También cogí lazos. De nueve pie. En Dollar Tree. Están con muchos lazos. También este. De oro. Nueve pie. Los lazos. No letris. Son una buena oferta. Porque son de nueve pie. Son. Son algo. Este gorrito. There. Yeah. There. Esta. El Slate. No sé qué se llama. El Slate. Es una decoración para el arbol. Pero yo no lo voy a usar en el arbol. Yo lo voy a poner. En el centro de madera que hice. Le voy a dejar el link por aquí. Para que vean ese video. Solo voy a ponerla ahí. Pues lo voy a decorar ahí. También. Escogí uno. Dos. Y tres. Tres camioncitos. Con el. Con el arbolito. Como le dije. Vean la diferencia. El del Dollar Tree. Es más bonito que el de. General Dollar. Y es como más. Duradero. Este plástico. So. Fue mejor hecho. Que el del Dollar Tree. Y dice. Merry Christmas. Y es más bonito. Pero yo. ¿Cuál de los dos a ustedes les gusta? El del Dollar Tree. ¿Dónde estás? Dollar General. El de Dollar Tree. Este es el de Dollar Tree. No se volteen. O este. Que es de Dollar. Este Dollar General. Y este Dollar Tree. Ustedes deciden cuál les gusta más. Los dos por el valor de un peso cada uno. Un dólar. Un dólar. Así. Y lo próximo. Escogí. Que está gustando mucho. Borreguillo. Es. Una estrella. De Dollar Tree. Para ponérsela al albol de mis chicos. Ya. Todavía no sé. Que yo lo voy a poner al albol de la sala. Arriba. So. Todavía no lo he comprado tampoco. Todo el fin de semana. Vamos a ver si lo compramos. En Mycos. Como están al 50% de descuento. Bueno. Vamos a aprovechar esa oferta. Y el 50% de descuento. Se termina en Mycos. En. Noviembre. 16. So. Aprovechen. Y. Lo último de Dollar Tree. Es. El Albo. Que va para el cuarto de mi chico. Y tengo que ir a Dollar Tree. A ver si encuentro. Los. Los ramitos. Que venden individual. Porque ustedes saben. Que el albolito de Dollar Tree. Se ve como muy vacío. So ya. Y lo último. Son. Estas. Piezas. De la sección de jardinería. Para. Hacer. Las coronas. Que le dije que quiero hacer. So yo escogí 6. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Yo quiero poner una corona. En cada ventana. En cada ventana. No sé. Hoy. Este video viene por ahí. Esperen el video de como hice. Las coronas. Y. Cuál de. Esta cinta. Decidí usar. Para. Hacer la corona. No sé si poner. Esta. Para la corona de la sala. 2. Porque en la sala hay. Dos ventanas. No sé si poner. Dos con esta. O. Con la blanca. Tal vez. Porque mi arbolito. Este año. No es blanco. Como todos los años. Lo pongo blanco. Este año. Quise ponerlo verde. Para cambiar. So no sé. No sé. No sé si usar. Esta. Para la sala. Y esta. Para el cuarto de los chicos. Como le voy a echar. Nieve. Talbus. Esta para el cuarto de los chicos. No sé cómo la haga. So. Esperen ese video. De. Como hice mis coronas. Y que cinta. Escogí. Para una de ellos. Son dos para la cocina. Dos. Para la sala. Y. Una para la entrada. Y una para el cuarto de mis chicos. Todo. Esto es todo por este video. Yo espero que les haya encantado. Mi pequeña compra. De Michael's Dollar Tree. Dollar General. Y. Y nos vemos. En el. Próximo. Bye. Chau. 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 Chau.